Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿qué tal estáis? Seguimos como siempre con las entrevistas a personas de perfiles diferentes, ideas diferentes, personas con más notoriedad, con menos notoriedad y en esta ocasión me traigo aquí con vosotros pues a un youtuber, igual no tiene tantos seguidores, pero estábamos hablando antes, que sí que tiene muchas visitas en sus vídeos y mucha gente me ha pedido explícitamente que entreviste a Miguel o llamado Unseñor de Logroño. Miguel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, gracias por tu invitación. Gracias a ti por estar aquí. Sabemos que a veces en YouTube uno tiene que hacer vídeos más cortos, a veces más de cachondeo, a veces más informativos. Un poco la función que yo hago en estas entrevistas es conocer a la persona, conocer a quién hay detrás, que a veces no terminamos de conocerlo, y tratar temas, instruir y a poder ser inspirar a los demás. Como ya sabes, las únicas dos preguntas que están estipuladas son la primera y la última, luego ya iremos tocando algunos temas, así que la primera es que nos cuentes un poco, si quieres, quién es Miguel o qué hay detrás un poco del proyecto de Unseñor de Logroño. Así que cuando quieras. Sí, pues yo comencé, como muchos otros en Facebook, a interesarme por las ideas de la libertad. Yo creo que siempre he sido un libre pensador al que no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y poco a poco, sin saberlo, pues vi que estas ideas encajaban bastante con mi punto de vista. Fui agregando gente y debatiendo con otras personas y al principio yo sentía que no estaba preparado porque no contaba con conocimientos suficientes para ponerme a difundir. Pero un buen día me di cuenta de que no estábamos dando la batalla cultural porque hay muchísimas personas con ideas más estatistas, más colectivistas, que están incluso alegosamente dando datos que son falsos y yo consideré que había llegado la hora de hacer algo. Entonces, en contacto con otros libertarios, entre ellos Adrià de Libertad y lo que surja, comenzamos a hacer unos podcasts que eran bastante interesantes y al final me decidí a abrir mi propio canal. Y a modo un poco de blogger, pues intento transmitir ideas comentando la actualidad y siempre desde una óptica más o menos libertaria para que estas ideas vayan siendo asimiladas por el público porque el problema que yo veo es que la sociedad española no está demasiado abierta a las ideas libertarias porque estamos muy acostumbrados a un Estado garantista que cubra nuestras necesidades y también que nos diga un poquito como abejas qué es lo que tenemos que hacer. Sí, bueno, estoy bastante de acuerdo con tu análisis. Has dicho ideas más o menos libertarias y por ahí ya dejas un poco entrever cuál es tu concepción del liberalismo, libertarismo, llámale como quieras. Antes de hablar de tu canal de YouTube, háblame un poco de tu evolución intelectual o cuáles son los grupos de ideas con los que te sientes más a gusto. Pues en esto hemos visto muchas personas que dicen pues yo antes era de izquierdas y luego llegué a la conclusión de que el modelo económico que plantea no funciona. Yo personalmente siempre he sido, vamos a decir, de derechas pero no de una derecha libertaria porque ahora se incluye el mercado y la libertad en la derecha haciendo esta dicotomía que a mí no me gusta nada pero sí que es cierto que siempre he estado más de acuerdo con el capitalismo que con el socialismo. Pero un buen día llegó a mis manos la rebelión de Atlas de Ayn Rand y eso hizo que me cayera la venda de forma brutal. Ahí comencé a ver a Thomas Sowell, a Mises, a Friedman, encontré los vídeos de Huerta de Soto en YouTube que son magníficos, comencé a escuchar a Rayo y poblatinamente mi evolución fue esa pero sobre todo de cara a incorporarme al mercado laboral porque yo veía a muchas personas que no tenían ningún afán por trabajar, que yo las conocía de años atrás, que estaban incluso algunos cobrando ayudas, alquiler, etcétera, que ellos decían no, yo por ese dinero no trabajo. En cambio yo, que primero comencé a trabajar en el campo que es un trabajo durísimo en época de plena crisis, luego en seguridad privada, etcétera, vi que estaba desglomándome, vi que tenía que pagar, que estás pagando impuestos. Vi todo eso y dije no, a mí déjame lo mío y que la gente se esfuerce en ir hasta donde quieran porque ahora mismo no podemos emprender, los jóvenes no podemos independizarnos de nuestros padres, no podemos formar nuestras familias, entonces nos están empujando a una situación muy complicada. Bueno, tienes razón que cuando uno no siente las cosas en sus propias carnes no se da cuenta. Has dicho que sí que eras un poco de derecha, pero las lecturas de Thomas Sowell, Ayn Rand, te abrieron más los ojos. Entonces, digamos, ¿qué ideas incorporaste y qué ideas dejaste atrás en esa transición? Pues yo creo que la libertad hay que defenderla sin condiciones, que la libertad es a lo que tenemos que aspirar, pero también creo que el individuo que es conservador en su ámbito personal, no hablo de imponérselo a nadie con la coacción del Estado, tiene más éxito porque si tú te alejas del libertinaje, pues vas en la dirección de rechazar las drogas, de tener una relación de pareja sana con otra persona, de la orientación que sea, en eso yo no me meto, me niego, eso por ejemplo es una cosa con la que no estaría de acuerdo con lo que se consideraría derecha, te va mejor en la vida. Entonces yo creo que sí, libertad, pero cuando tú la sabes utilizar en tu beneficio puedes llegar muchísimo más lejos que si por el contrario eres más hedonista. Entonces entiendo, a ver si voy deduciendo yo, que tú te adscribes un poco en la etiqueta esta de paleolibertarismo, como ya sabes en este canal hemos tenido varias personas y normalmente veo que vienen o venís de esta, no sé cómo decirlo, rama ideológica, que uno es conservador individualmente, pero no quiere imponerse a los demás, digamos que hay un valor por encima que es la libertad. ¿Vamos por ahí? Correcto, me suelo identificar como paleolibertario, aunque sea fan que tiene el ser humano por hacer taxonomía, de meter todo en cajoncitos y poner etiquetas, en lo personal no me gusta, porque sobre todo somos pocos y me parece mal que nos dividamos entre que sean arcocapitalistas y minarquistas, paleos, libertarians. Esto en realidad creo que es funcional a los colectivistas y que flaco favor hacemos la difusión de las ideas de la libertad, cuando por matices que son más bien pequeños no sabemos hacer cohesión para intentar llegar a un público mayor. Antes de hablar de tu canal de YouTube, me gusta en este canal insistir y definir ideas. Hablas de las ideas de la libertad. A ver si las puedes definir un poco, por si hay algún despistado en este canal, sería como la parte 1 de la pregunta, y la parte 2, ¿por qué crees que especialmente España, que es el entorno que tú conoces, necesita este tipo de ideas? Pues yo creo que libertad es dejar que la gente viva, dejar vivir, y sobre todo que es lo que anima a las personas a que sean responsables de sí mismas, porque cuando tú gestionas la vida de todos, al final lo que consigues es, de esta forma paternalista, que el ser humano sea un eterno adolescente. Entonces, no solo es malo para el que sí que quiere medrar, sino que también perjudica al que se acomoda, porque efectivamente le estás poniendo una red debajo que le impide lanzarse y emprender o prosperar o llegar hasta donde podría llegar. Lo que veo es que los liberales o libertarios no solo hablan o hablamos de libertad, sino que aparte también se incorpora al matiz del capitalismo, el mercado abierto, el mercado libre, la propiedad privada, y ahí es donde empezamos a perder por el camino a los colectivistas. ¿Por qué crees que somos recelosos a este tipo de sistemas más modernos, vamos a llamarle? Bueno, yo entiendo que el problema que hay es que la izquierda ha hecho una campaña de propaganda, no sé si íbamos por aquí, brutal, y siempre se han unido estas ideas al egoísmo, a la avaricia, que concretamente en países del ámbito católico como España pues tiene una connotación muy negativa. Entonces, como tampoco somos una sociedad que tenga cultura financiera y cultura económica, se ve la riqueza como una especie de tarta en la que si uno se lleva una parte más grande del pastel no le deja nada a los demás, cuando en realidad la riqueza se crea y se destruye. Entonces, todo este desconocimiento, un buen ejercicio de la propaganda por parte de los colectivistas y que estamos acomodados, como ya he comentado, pues impide que estas ideas gocen de la aceptación popular. Entonces, Miguel, has hablado antes de batalla cultural. Entiendo que la batalla cultural, según tu punto de vista, está perdida o estamos perdiéndola o quizás se puede ganar de alguna manera u otra. ¿Cómo ves un poco la estrategia en el campo de batalla? Yo creo que vamos perdiendo por goleada, pero por otra parte soy optimista. Si puedo hacer ir un símil futbolístico, yo los libertarios nos veo como un equipo de fútbol que sabe tocar muy bien el balón, que es muy creativo, pero que luego es incapaz de meter los goles en la portería, que es la finalidad del juego. Entonces, yo creo que si seguimos canales, vamos a decir, porque yo no tengo la formación que pueda tener una mente privilegiada como rayo, pero por lo menos atrayendo a algunas personas para que estas luego se interesen por el trabajo más académico que hacen personas con mayor formación, poco a poco vamos a ir ganando a estos. Yo creo que el momento que estamos viviendo ahora, porque otros han abierto el camino, también es cierto, es el mejor. Ahora mismo yo creo que nunca hemos estado tan bien como ahora y que los jóvenes, verdaderamente, veo cada vez más libertarios y liberales. Esto a mí me llena de alegría y creo que vamos por muy buen camino. Bueno, pues hablando del buen camino y hablando de acción real, entremos ya directo en tu canal de YouTube. Antes de hablar del canal de YouTube, háblanos de qué hubo antes. ¿Cuál fue tu motivación para empezar a grabarte? Y aparte veo que te pones el gorro este cachondo y tal. Sí, yo lo del señor de Logroño me parece algo muy genérico, como alguien que pasaba por ahí. Me hace gracia, me resulta gracioso. Y más o menos es eso lo que hago. Comento cualquier noticia de actualidad y omito emplear la palabra capitalismo, que sé que tiene una connotación muy negativa, pero sí que voy un poco a cuentagotas dando respuestas como libre porte de armas, la bajada de impuestos, etcétera, que realmente sí son soluciones a esos problemas de actualidad que van surgiendo. Y sobre todo intento valorar mucho al individuo, también con este nuevo... Lo que decía Mises es un poco del polilogismo, para hablar del marxismo, de que cada grupo debería tener una forma de pensar qué es lo que hacen ahora los progresistas, que si los negros, que si las mujeres, que si los gays, etcétera. Yo siempre revalorizo mucho el individuo, que es la minoría más pequeñita. Y siempre doy soluciones individuales para dejar muy claro que todas estas corrientes nuevas no es como realmente funciona el mundo y que ante todo somos personas y que cada persona tiene sus necesidades, sus ambiciones, y siempre dando soluciones para que el individuo gane soberanía y gane libertad. Entonces, ¿cómo definirías tu canal? Porque veo que tienes vídeos más o menos serios, vídeos de opinión, pero también algunos vídeos de cachondeo. Veo que intentas combinarlo. No sé, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo ha sido tu evolución a lo largo de los últimos meses? Sí, como llevo poco tiempo, digamos que he estado haciendo pruebas y veo que lo que más aceptación tiene es un tema blogger, por citar a otro blogger, aunque no tenga nada que ver con la política, sería Auronplay. Entonces intento últimamente buscar vídeos que se pueden comentar desde un punto de vista humorístico y a través de ello pues ir introduciendo, como digo, ideas que nos interesan a nosotros que se conozcan más. Lo que pasa es que, a ver, ahora me gustaría hacer, no sé, introducirte a otro tema. Entrevisté a un chico que se llama Jaume Avivas, no sé si te pudiste ver la entrevista, y él hablaba de que él ha utilizado la burla o el humor y, digamos, está como medio arrepintiendo. Entonces, ¿cuál podría ser la cara oscura de la burla? Porque sí que es verdad que la burla te genera clics y la gente ve y lo mira, pero al final se está polarizando más la sociedad. Por ejemplo, hablando en concreto del tema del feminismo, que sé que tienes muchos vídeos y tal, hay mil vídeos de burla que yo he visto que, bueno, o sea, es contenido y hay gente que le gusta, pero no sé, ¿tú crees que hay una parte que puede ser mala para la sociedad, ya no para la difusión de estas ideas? Claro, al final se incurriría en la falacia de la piedra, que simplemente muestras que la oposición del contrario es ridícula y punto, no argumentas por qué están equivocadas. Yo creo que las feministas están equivocadas precisamente por vernos como colectivos estancos, como una masa que tu carácter identitario determina lo que eres y que de ahí no te puede salir. Entonces, también tengo otro vídeo donde critico de una forma más o menos racional este feminismo hegemónico, vamos a decir, marxista, pero también con humor porque al final el humor es lo que te hace que atraigas público y que posiblemente después se relacione tu vídeo humorístico con el vídeo donde ya expones argumentos y que vean los dos. Sobre todo es que la gente tenga anticuerpos para saber defenderse de estas ideas. Hablemos, si quieres, un poco ya de este tema. Yo personalmente estoy harto, pero hay que tratarlo y sobre todo estos dos últimos años que es el tema del feminismo. No sé si por suerte o por desgracia pues ha habido mucho ruido en torno a este tema. Me gustaría un poco saber tu tesis que más o menos ya hemos ido hablando a ver si nos pudieras resumir ni que sea por ejemplo este vídeo del que mencionabas. Claro, yo veo que después del fracaso de la Unión Soviética aunque ya a mí sí se había demostrado que el socialismo no podía funcionar con la imposibilidad del cálculo económico, la izquierda lo que tuvo que hacer es reciclarse y buscar otro granero de votos. Como ya al obrero no le servía porque había mejorado su calidad de vida se enfocó en la mujer y ya cuando la moda del feminismo pase porque yo creo que pasará porque la brecha salarial se puede desmontar porque la discriminación salarial es ilegal y además no se está dando y los feminicidios no se matan a las mujeres por ser mujeres, no es un crimen misógeno, es un crimen doméstico. Entonces, cuando esto se desmonte y esta moda pase yo me imagino que irán a por lo que llaman ellos racializados hacia las personas que no son de raza blanca y posteriormente irán hacia el islam pero por una razón muy simple y es que la mujer por sus propios méritos ya está llegando a las esferas de poder. Entonces, estas cuotas no son necesarias. Cuando la mujer ya esté equiparada con el hombre en política, en directiva, en la ejecutiva de las empresas, etcétera, ya la mujer no les va a servir. Entonces, tendrán que volver a reciclarse. Entonces, estás diciendo que hay como una estrategia organizada porque es curioso un poco esto me lo decía Agustín Laje que decía hace ya años que a la izquierda no le interesa el obrero ya que el obrero está pensando en el coche o en la segunda residencia incluso y entonces ahora hay los nuevos ismos feminismo, ecologismo, multiculturalismo entre otras. ¿Tú crees que está orquestado un poco como la estrategia esta gramsciana y eso que aún no hemos mencionado a Soros? Pues sí creo que Antonio Granchi quería esto que la escuela de Frankfurt se hizo eco y la prueba de ello es que en las universidades es donde se gesta todo esto de estructurar al ser humano en escalas de poder donde el varón blanco sería el privilegiado. Como digo, el mundo no funciona así pero sí que ellos buscan reciclarse pero es que es lógico porque al final un partido político lo que aspira es a acaparar el poder porque de ello viven entonces siempre van a buscar van a hacer populismo entre comillas y siempre van a buscar votantes nuevos para poder mantenerse ahí. Más allá de la brecha salarial que sí estoy de acuerdo que se desmonta sino que se miren vídeos de Christina Hoffs Ammers que tiene muchos vídeos al respecto también hay el tema de la violencia de género que yo entiendo que puede ser una queja legítima ya que obviamente es algo terrible. Arroja un poco de luz ¿qué hay de mito y qué hay de realidad dentro de lo que realmente pasa y lo que nos dicen que pasa? Yo estoy de acuerdo en que esto se produce pero el problema es que están dejando fuera a mucha gente porque de hecho ha habido Radfem feministas radicales que han instado a las mujeres lesbianas que son maltratadas por su pareja a no decirlo porque dañarían el nombre de todo el colectivo que conformarían las lesbianas. Entonces ese es el problema. Cuando pensamos que la violencia es estructural del hombre hacia la mujer estamos dejando fuera tanto a las parejas homosexuales como a las parejas bisexuales con su mismo género y por supuesto a los hombres que son maltratados por su mujer y no hablo solo de violencia física sino también violencia emocional porque ha habido varios casos de hombres que su pareja pues les ha ninguneado les ha hecho un auténtico lavado de cerebro y les han hecho sentirse como basura empujándolos al suicidio y de hecho hace poco hubo un caso que salió a la luz porque la madre del joven revisó las conversaciones de whatsapp en Estados Unidos de su hijo donde la novia le instaba a suicidarse hasta que finalmente se quitó la vida. Joder, qué fuerte. Entonces un poco por en este canal me gusta analizar los problemas pero también dar soluciones. ¿Cuál es la solución desde tu punto de vista? Tuvimos aquí ahora me acuerdo por ejemplo a Experto en Igualdad que hablaba que en realidad es algo que se debería mirar desde un punto de vista de un criminólogo de mirar patrones y demás. No sé, ¿cómo lo ves tú? Yo pienso que actualmente tenemos un estado judicial garantista que busca reinsertar y aparte pues lo que comentábamos de la Ley Integral de Violencia de Género etcétera que no ve el problema como lo que es violencia porque mata al asesino no matamos todos los hombres no se puede socializar pero creo que con leyes duras se desincentiva que esto pase. Además también pienso que hay enfermos sociales que aparte para recibir un castigo tienen que estar presos para apartarlos de la sociedad porque en el caso de Laura vimos que era un violador reincidente que él admitió que no estaba rehabilitado y a pesar de ello cuando cumplió condena fue puesto en libertad. No puede ser esto. Tiene que castigarse tiene que desincentivarse que estas conductas pasen y sobre todo hay que proteger a las personas que no nos metemos con nadie y que vivimos conviviendo con la sociedad de forma pacífica. Lo curioso de esto que dices no sé si te has visto el último vídeo de Álvaro Bernat por casualidad que se habla de la criminalización del hombre que dice que es curioso como la persona inocente de la que estabas hablando tú se la criminaliza y la persona que es un criminal se habla de reinserción y se es mucho más conivente y no sé por qué crees que pasa eso porque según lo que él decía les acusaba de traidores directamente. Porque cuando divides a la sociedad en opresores oprimidos privilegiados no privilegiados siempre te vas a poner de lado del más débil y en este caso el pobrecito sería el delincuente el preso. Además también interesa continuar con este discurso porque las organizaciones feministas reciben muchos fondos públicos mucho dinero del contribuyente. Esta dialéctica les interesa mucho mientras se hable de esto pueden mantener ese chiringuito porque la sociedad la propia sociedad está en un estado del arma social que ha sido instigado por los medios de comunicación por determinados partidos políticos e incluso algunas empresas clientelares lobistas y entonces hay un chiringuito montado interesa mantener esto. Otro tema que me gustaría tratar te estoy oyendo es el tema de los derechos y dice que vivimos en un mundo patriarcal que el hombre tiene más derechos que la mujer y que hemos ido oprimiendo que no digo que no o sea hace muchísimos años sí que había desigualdad en muchas partes del mundo bueno qué te voy a contar pero digamos en la sociedad moderna occidental en que vivimos por qué se habla de derechos cuando como mínimo ante la ley todos somos iguales ¿no? Bueno de hecho según la declaración universal de los derechos humanos del 48 todos somos iguales ante la ley la constitución española en su artículo 14 remarca que todos somos iguales ante la ley pero la ley integral de violencia de género se ha cargado esto de hecho hubo una sentencia del tribunal supremo sobre un acontecimiento de Zaragoza en el que un hombre y una mujer que se agredieron mutuamente que eran pareja a él le metieron violencia de género violencia machista y ella solo violencia doméstica con lo cual ya no somos iguales ante la ley lo que pasa es que ellos ven que no hay una igualdad de resultados que no puede haberla lógicamente porque no somos iguales ni tenemos las mismas preferencias etcétera entonces lo lógico sería decir que se deje llegar a la mujer compitiendo en igualdad de condiciones hasta donde quiera y si su preferencia va por otro camino también habría que dejarla en paz pero como parece ser que hay cierta causalidad demográfica y que las mujeres apuestan más por otro tipo de carreras o igual por conformar una familia o trabajan prefieren trabajos a jornada partida y los hombres son más ambiciosos o tienen mayor espíritu emprendedor no siempre sin generalizar pero suele ser así se produce que no hay una igualdad de resultados y quieren imponerla pues mediante leyes de cuotas redistribución de la riqueza etcétera y esto es a lo que ellos van pero es que la igualdad como digo nunca se va a lograr y tampoco me queda claro si es bueno que haya igualdad total porque no todos tenemos las mismas necesidades entonces volviendo al tema de los derechos para mí los únicos derechos que hay sería la igualdad jurídica que ya hemos mencionado la libertad la vida y la propiedad fin todo lo demás son privilegios porque te los costea el resto de la sociedad o no ampara todo el mundo claro pero luego se habla por ejemplo de derechos adquiridos en este caso yo que sé baja por maternidad o cosas así entiendo que tú estás en contra de eso o no crees que esta sea una batalla que hay que librar ahora mismo postergaría la batalla para más adelante pero creo que es algo que deben decidirlo el empleado y el empleador entonces si tú a la hora de firmar un contrato él te garantiza pues porque quiere no quiere parecer una empresa machista porque la sociedad va en esta línea o porque tiene el empleador cree que tiene una función social y que debe apoyar esto si quiere conceder baja por maternidad y lo firman ambos de mutuo acuerdo perfecto o si no si otra empresa te lo oferta pues la trabajadora se va a ir con la competencia al final todas estas cosas el empresario igual que las subidas salariales etcétera te las tiene que dar para que no te vayas con la competencia o para que quieras trabajar con él la última pregunta de este bloque estamos incidiendo bastante pero me interesa realmente tu opinión te voy a hacer una pregunta que a veces he hecho que imagínate que soy la típica rat fem o no sé si hace falta que sea radical o la típica feminista que digamos que compra este discurso que parece que hoy es hegemónico y estoy dispuesto a escucharte un minuto cambia mi punto de vista o cómo podrías resumir tus tesis para convencer de que no eres una persona malvada del sistema heteropatriarcal y no sé qué más yo confío plenamente en que eres una persona con las mismas que puedes llegar a tener las mismas capacidades que yo y que puedes llegar igual de lejos que yo para mí no eres inferior en absoluto no eres ninguna descapacitada y creo que si el Estado es quien te garantiza que tú estés al mismo nivel que yo sin que tú te esfuerces te está haciendo un flaco favor ese es un punto de vista muy machista porque da por hecho que eres inferior a mí y yo estoy seguro de que puedes competir en igualdad de condiciones conmigo y que eres capaz de llegar hasta donde yo estoy o incluso superarme quien dice que no entonces yo te invito a hacerte valer a ti misma como individuo por lo que eres y no refugiarte en un colectivo porque entonces te diluyes en la masa en ese grupo que son las mujeres y tú eres mucho más que eso bien dicho cambiamos un poco de tema pero no lo dejamos parece que ahora hay cosas que están cambiando en España sobre todo principalmente al partido Vox más allá del resultado que saque o si te gusta si quieres eso te lo preguntaré luego como mínimo parece que ellos el hecho de que hayan salido a la palestra política han hecho que se vuelva a abrir este debate que si la ley integral de violencia de género denuncias falsas incluso también están hablando del porte de armas ¿cómo ves como mínimo este nuevo actor político? Yo creo que es muy necesario porque cuando Rajoy quiso competir por el centro con el PSOE escoró a su partido hacia la izquierda y luego la irrupción de Podemos volvió a mover el centro ideológico aún más hacia la izquierda entonces por eso escuchábamos que el PP era extrema derecha cuando los liberales decíamos vamos a ver es un socialdemócrata es que defiende el estado de bienestar no sube los impuestos etc. que irrumpa Vox por higiene democrática es bueno además creo que abre el camino a otros partidos pequeños como puede ser el partido libertario pero sobre todo había una desconexión total entre los políticos y la población entre la opinión publicada y la opinión pública porque muchos estábamos hartos de este discurso que victimizaba a la mujer y criminalizaba al hombre estábamos en desacuerdo con muchas cosas que defendían todos los partidos políticos y es bueno que se escuchen voces disonantes en ese aspecto creo que el auge de Vox es muy bueno también pienso que se le está haciendo una campaña que es injusta porque yo por ejemplo no estoy de acuerdo con muchos puntos de vista de Vox pero desde luego no me atrevería a catalogarlo jamás como extrema derecha y menos como fascistas de hecho es un partido pro Israel es un partido en lo económico bastante liberal en los términos que manejamos en España entonces es muy injusto la campaña de difamación que está haciendo los medios sacando de contexto lo que dicen o directamente con falacias y diciendo mentiras y yo siempre me posiciono un poco del lado del que le están machacando injustamente eso es inato a mí igual por el mismo ideal de justicia por el que yo defiendo el libertarismo que cada uno tenga lo suyo me pongo del lado del que le están dando palos aparte muchas ideas que defiende Vox hay que tocarlas con la derogación de la ley integral de violencia de género o el libre porte de armas que no exactamente han dicho eso sino que si un cazador por ejemplo tiene un arma puede usarla para defenderse lo cual a mí me parece sentido común y quiero traer a colación el caso de un hombre que tenía un perro de presa entraron a robar en su casa el perro mordió al ladrón y le han sacrificado al perro y ha tenido que indemnizar a ese ladrón a mí eso me parece algo impensable porque desde el mismo momento que tú abres una puerta sin el consentimiento de su propietario ya estás violando su propiedad privada yo no te he invitado no sé si vienes con buenas intenciones o no pero además hemos visto muchos casos de bandas de Europa del Este que entran en las casas y el Estado no puede estar en todas partes igual hay un cuartel de la Guardia Civil en otro pueblo y no les da tiempo a llegar los ladrones entran en tu propiedad te atan te amordazan te dan una paliza hasta que les dices dónde están las joyas y por supuesto que tienes derecho a defenderte a ti a defender tu casa y defender a tu familia yo creo que es de sentido común ¿cómo hemos llegado hasta aquí? sería un poco la pregunta que te haría porque parece yo más allá de Vox veo muchas similitudes con lo que pasó con Donald Trump que aparece un nuevo actor y todo el mundo se pone las manos a la cabeza y incurren en estas falacias que si Vox que si no quieren a los gays o la inmigración y que todo el mundo lleve armas y el catolicismo no sé qué no sé cuántos pero por otra parte estas cosas que estás contando tú están pasando parece que no puede haber un debate honesto en España no sé si compartes esta reflexión Miguel lo comparto totalmente y estoy muy de acuerdo contigo yo lo que creo es que el exceso de buenismo el exceso de progresismo ha generado una reacción un poco como la tercera ley de Newton que decía que una fuerza ha provocado una fuerza inversa y esto es lo que está pasando en el auge de Bolsonaro lo estamos viendo la gente se harta de que tú no puedes llegar a fin de mes y que te digan que eres un privilegiado por ser blanco y un opresor por ser hombre entonces cuando un partido dice oye ya basta de decir todo esto pues lógicamente vas a verlo con simpatía y esto es lo que está ocurriendo un exceso de buenismo porque hemos llegado a aquella frase de José Luis Rodríguez Zapatero del pacifismo absurdo que no es el pacífico que él decía que antes muerto que matar o sea nos habían conducido a eso de no te defiendas y esa indefensión porque además estaba creando inseguridad etcétera y que encima te machaquen a ti y como decías antes que al violador digan que es culpa de la sociedad que hay que protegerle que hay que reintegrarle eso ha generado pues una reacción muy grande de las personas porque tenemos bastantes problemas con salir adelante como para que encima nos estén señalando y nos estén criminalizando cambiamos un poco de tema me has dicho antes también que te gustaría hablar del tema del islam o de la posible influencia negativa que haría en nuestro país es otro tema controvertido pero la realidad es la que es y como mínimo estamos aquí para escuchar tu opinión en esta ocasión es un tema muy polémico porque los libertarios somos totalmente objetivos y racionales en la economía pero muy ingenuos en lo social entonces es un como aquí yo tengo un conflicto muy grande porque yo como digo soy individualista veo que hay que analizar a cada persona como lo que es y yo con los musulmanes no tengo ningún problema pero así como ponemos en crítica que todas las ideas deben someterse a crítica al comunismo y al fascismo creo que el islam que es una ideología también debe ser sometido a crítica porque el islam es una religión que a diferencia del cristianismo no es secular incluye la saría que es la ley divina de dios islam significa sumisión ante dios y creen que debe imponerse a la ley de los hombres esto me preocupa hay un vídeo muy bueno de fernando díaz villanueva comparando la civilización occidental con las otras civilizaciones y vemos que la civilización occidental es heterodoxa pone la razón por encima de todo y en cambio el islam es más está más anquilosado en el pasado es más rígido no acepta tanta reforma y es más de sometimiento entonces me preocupa bastante porque tenemos antecedentes históricos de regiones que han caído bajo el influjo del islam y a diferencia de lo que ha pasado con el comunismo porque en Europa del Este fracasó el comunismo lo sufrieron y se volvió a abrir a los mercados y a ver libertad económica no hay ningún caso histórico en el que una región que ha caído bajo el islam a no ser que haya venido un agente externo como la reconquista española de los reinos del norte cristianos se haya ido para atrás también tenemos el ejemplo actual de los barrios no go donde al final lo que impera es las haría porque aunque los imanes no tienen un poder real sí que son guías espirituales y al final le acaban dirigiendo mucho la vida de los musulmanes y el islam las personas musulmanas aunque sean de tercera o segunda generación es más difícil que se asimilen porque aunque ellos estén integrados en el sentido de que en el ámbito privado practiquen su fe y en el ámbito público no cuando llegan a ser más mayoría aunque sean hijos ya nacidos allí no pueden renunciar porque si yo digo a mis padres no quiero ser católico no van a tener ningún problema en el caso del islam en muchos casos no siempre son repudiados por su familia entonces aquí que tuvimos contacto con los musulmanes cuando Jabal al-Tarik mandado por Muza en el 711 llegó a la península ibérica y bueno fue parado por Carlos Martel en la batalla de Poitiers aquí los tuvimos varios años y vimos que la convivencia pacífica no fue tal cosa porque practicaban razias en terreno cristiano obligaban a pagar tributos y ya cuando llegaron los almohades pues directamente pasaron a cuchillo a todos los que consideraban impíos y ha habido pues más ejemplos como los serracenes por el norte de África cuando vencieron a los asanidas a los persas y ya pasaron a ser un país islámico o los turcos los turcos otomanos cuando conquistaron el imperio bizantino nunca ha habido marcha atrás a eso y me preocupa que cuando lleguen a ser una mayoría más notable pasemos a ser teocracias islámicas y lo veremos sobre todo en Francia que es el primer país donde se va a producir ese reemplazo demográfico porque veo muy difícil la convivencia de las ideas de la libertad con el islam a día de hoy a no ser que se recicle entonces llevándolo a lo práctico tú crees que es legítimo y digamos entra dentro del marco de un país soberano regular este tipo de inmigración o cuál cuál es un poco el criterio para dejar entrar o no dejar entrar cómo se integra cómo se integra sin vulnerar también los derechos del inmigrante yo sería un tremendo hipócrita si defiendo el libre tránsito de bienes capitales y servicios si no defiendo el libre tránsito de personas también lo que pasa es que lamentablemente tenemos un estado de bienestar haciendo efecto imán y como comentábamos tenemos a la población indefensa no podemos tener mecanismos para protegernos entonces mientras vamos convenciendo a las personas de que hay que desmantelar el estado de bienestar sí que me parece necesario que exista cierto control de fronteras pero además yo nunca he visto al inmigrante hispanoamericano como un inmigrante para mí somos españoles a ambos lados del Atlántico y creo que es más positivo atraer a inmigración hispanoamericana que compartimos un idioma y una cultura también decía Fernando Díaz Villanueva que la diferencia que hay entre un chileno y un español es menor que la que hay entre un portugués y un bielo ruso y me gustaría que sea la inmigración que tengamos pero sobre todo y muy importante cuando se elimina el estado de bienestar la inmigración que recibes es de inmigrantes económicos como veíamos en Argentina vimos en Australia vimos en Estados Unidos y esa inmigración al ir incorporándose al mercado laboral se va integrando a la fuerza porque tienes que convivir con tus compañeros de trabajo vas conociendo la cultura y vas aportando a la sociedad aún así yo pienso que si una persona y voy a poner el ejemplo de Francia ha habido casos de yihadistas que decían los propios funcionarios de prisiones este tío no solo no se ha reinsertado sino que está radicalizando a presos musulmanes que están aquí por otras causas pienso que un yihadista o un violador de estas bandas que hemos visto como la azuqueca etcétera manadas de violadores o un asesino etcétera o una persona que vive parasitando como un carterista un ladrón etcétera yo creo que y lo digo sin ningún tipo de reparos que debe ser repatriada a mí el modelo que tienen en los cantones suizos me gusta mucho porque son los propios vecinos de la comunidad los que deciden si a ti se te permite residir en la zona hubo un caso de una aldea ganadera en Suiza en un canto en Suizo y llegó la típica vegana pero vegana radical animalista etcétera holandesa y se dedicaba a ridiculizar el estilo de vida a los ganaderos a hacerles boycott a decirles que están violando a las vacas bueno la locura está progre que hay ahora y los vecinos lo que hacían era denegarle la residencia para forzar a que se vaya porque realmente es una persona que ha venido y está perjudicando las normas de esa comunidad yo defiendo yo defiendo que cada uno en su propiedad privada haga lo que quiera sin perjudicar a los demás pero que al mismo momento que hay una comunidad surgen jerarquías surgen normas de convivencia que suelen ser consensuadas y que no puede venir un agente externo a cambiar eso además estoy viendo que hay determinadas comunidades apoyadas por los ofendiditos progres de siempre que intentan prohibir costumbres o tradiciones que son de la tierra que hasta el momento han funcionado porque supuestamente son ofensivas para quien acaba de llegar yo pienso que no que no puedes cambiar lo que hace la gente de una zona para que otros no se sientan ofendidos a no ser que sean agresiones obviamente si son agresiones o es violencia debe actuar la justicia entonces entiendo que tu definición de la libertad es esa es decir libre adscripción o asociación o desasociación y también libertad para hacer boicot porque en este caso digamos tú crees que los ganaderos estaban infringiendo algo en contra de la libertad de esta chica vegana sé que es un poco filosófico pero para que se entienda tu punto de vista y la coherencia que tiene hombre yo entiendo que un animal no es una cosa pero no deja de ser una propiedad y los derechos que tenga son los que les quiera dar su propietario la forma de ganarse la vida de estos ganaderos que imagino que tendrían explotaciones lácteas que tendrían vacas y las ordeñarían para hacer quesos es esta y de todas formas lo contrario sería sacrificar estas vacas lecheras yo creo que sería peor para la vaca están en su propiedad están practicando un modelo de vida que es la ganadería tradicional o igual industrializada no lo sé pero desde luego no están vulnerando la libertad de esta chica y ella sí está vulnerando la libertad de estos ganaderos bueno vamos terminando Miguel que si no nos enrollamos aquí como persianas uno de los temas que me habías dicho que quisieras tratar y en parte está relacionado porque estamos analizando la mentalidad española en este caso es el tema de la titulitis no sé si la audiencia latina entenderá lo que es titulitis titulitis es como la adicción o la falsa creencia de que con un título universitario se te van a abrir las puertas mágicamente a ver tengamos un poco algunos pensamientos sobre este tema pues yo pienso que al final lo que demuestra tus capacidades es lo que tú hagas pero en cambio en España para prestar cualquier para trabajar en cualquier cosa te exigen tener un título que así lo acredite que generalmente no se corresponde con lo que vas a desempeñar después yo por ejemplo soy técnico auxiliar en farmacia para farmacia y cuando hice las prácticas era un vendedor realmente lo que yo aprendí es a trabajar de cara al público a ser amable a sugerir que consuman determinados productos etcétera no tiene nada que ver con elaboración de medicamentos ni con otras muchas cosas que me enseñaron que si bien yo pienso que el saber no ocupa lugar a lo mejor directamente podía haber sido contratado por una farmacéutica o un farmacéutico y que me enseñe lo que tengo que hacer pienso que no tiene por qué meterse el estado de por medio a exigirte tener un título a lo mejor tú eres una persona que no confía en que el estado le dé una pensión y comienzas a interesarte en el mercado de valores y acabas desarrollando mucha pericia sabes qué acción está más dividendo sabes gestionar tu patrimonio y quieres ayudar a otras personas a gestionar su patrimonio que te contraten a ti pues no puedes porque te exigen un título o a lo mejor yo me veo en una situación de que pierdo mi empleo y quiero ponerme a vender fruta en la calle troceada los viandantes o pollo frito lo que es lo primero que se me ha venido a la cabeza tampoco puedo me exigen tener en posesión un título o para si eres un ganadero y quieres construir en tu finca una nave para guardar a tus reses ahí no tienes que ver un estudio de impacto medioambiental tienes que contratar a un arquitecto te piden mil cosas que al final lo que entorpecen es la creación de empleo y que nos perjudican a nosotros como individuos esto a mí me parece un desastre y creo que hay que revertirlo entonces tú estás a favor de una desregulación total o de sencillamente minimizar las normas porque creo yo en mi opinión que también ciertas certificaciones y tal son útiles por ejemplo hablando de la sanidad y los productos que consumimos alimentarios hombre claro yo entiendo que si mi propiedad decido arrojar bidones nucleares que sería lo más bestia que se me puede ocurrir en un río que pasa por mi propiedad pero que luego va a la propiedad de los demás evidentemente yo estoy vulnerando la libertad de los demás los estoy agrediendo violo el tratado de no agresión en ese caso sí entiendo que debe haber una regulación pero si es algo que me afecta únicamente a mí o a los que quieren acceder y pongo de ejemplo la ley antitabaco de José Luis Rodríguez Zapatero que si bien es cierto que el tabaco es cáncer porque lo que te produce es cáncer si tú en tu bar decides que se puede fumar es tu propiedad y los clientes quieren fumar en tu propiedad no debe porque meterse el estado a regular eso bueno este es un tema controvertido que nos daría para otra entrevista la penúltima pregunta otro de los temas también que a veces me gusta hablar un poco es de YouTube versus los medios de comunicación sí que parece que hay yo casi cada vez más consumo YouTube o Internet o algo así o si mira la televisión al final las plataformas como Netflix y tal y sí que hay algunos analistas que dicen en que los medios de comunicación o como mínimo tal y como los entendemos se están desangrando ¿cómo ves tú un poco esa batalla de fuerzas de grandes corporaciones y medios contra personas como tú como yo que estamos en nuestra casa haciendo esta entrevista? Yo veo que están sobre representadas las personas de determinada ideología en los medios de comunicación y es porque creo que ellos adjuran han tenido la prepotencia de pensar que tienen la función social de guiarnos a nosotros y decirnos cómo debemos de pensar porque somos tontitos y nos tienen que decir lo que está bien y lo que está mal también veo que tienen intereses claramente partidistas y entonces como afortunadamente a día de hoy disponemos de Internet tenemos oportunidad de que no tengan el monopolio de la información gracias a Dios entonces las personas que se están dando cuenta de que les están desinformando o que se están haciendo todo de forma muy sectaria están avanzando más hacia plataformas como YouTube y dando de lado a los medios de comunicación tradicionales pero es que ellos se lo han buscado son ellos los que no coinciden la opinión que tienen con la opinión que tenemos nosotros o que tiene la mayoría también muchas veces uno siente que lo tratan como a tonto y el caso de la brecha salarial es muy significativo porque todos los medios de comunicación estaban hablando de ello pero luego la gente en la calle en los bares decía pero si yo trabajo con mis compañeros y gano lo mismo no me cuadra a mí no me están discriminando laboralmente y luego también con el caso de la manada del caso este de San Fermín se les vio bastante el plumero porque antes de que hubiese una sentencia sin conocer las pruebas ya estaban dando su opinión de si había sido o no violación ya estaban hablando de una cultura de la violación donde se busca violar a las mujeres para tenerlas en un estado perpetuo de miedo se filtró la cara de los jueces para obligarlos a prevaricar y al final eso consiguió que hubiera un veredicto social o clocracia que eso es terrorífico que contradecía la opinión de los jueces entonces eso yo creo que es lo más lejos que ha llegado la prensa española y fue horrible porque es que estaban pasando por encima del estado de derecho tengo que hacer otra pregunta que es que me interesa este tema entonces esto crees que es por un tema de malas intenciones o por falta de información porque a veces uno no sabe si pensar que hay una gran conspiración que nos infantiliza un poco lo que decías o que quizás es sencillamente la hegemonía que nos ha tocado vivir yo creo que no lo hacen con maldad sino que verdaderamente ellos creen que son los buenos y como digo piensan que tienen una función social que es la de guiarnos a nosotros hacia fines vamos a decir sociales hacia la sociedad igualitaria y perfecta donde todos tenemos lo mismo por eso digo que están sobre representados los socialistas y también entiendo que sí que a veces les falta información porque muchas veces dan una noticia como la de que Fernando Paz aquel fichaje que hizo Vox era de estuvo en Alianza Nacional y era mentira simplemente fue como ponente pero consiguieron cargárselo y no sé si es que les falta información o si verdaderamente lo hacen con malicia pero bueno yo creo que también ellos viven en una habitación de eco porque la mayoría piensan así y que de tanto oírlo pues al final piensan que es así el mundo y como lo tienen en contacto con el ciudadano de a pie pues por eso hay esa desconexión tan grande bueno muy de acuerdo con tu análisis y por lo general estoy de acuerdo con lo que hemos estado hablando llevamos ya no sé cuánto rato llevamos hablando tres cuartos de hora o así así que vamos a cerrar y como sabes siempre cerramos en la misma pregunta que es que nos des algún consejo nos has dicho que tú eres una persona pues que ha cambiado la mente veo que eres una persona elocuente estás dando la cara con tu canalito de youtube que espero que tengas grandes éxitos no sé algún consejo para alguien que tenga un camino similar sí pues yo estuve durante mucho tiempo acomplejado porque estaba leyendo los grandes autores de la escuela austríaca también algunos actuales y siempre decía bueno todavía no estoy lo suficientemente preparado como para salir a la palestra y prefiero esperar y el problema es que lo fui postergando y como dije al principio no estaba dando la batalla cultural y les estaba dejando todo el camino libre a los que tienen ideas liberticidas y totalitarias algunas personas incluso me atrevería a decir que son auténticos sociópatas que quieren dirigir la vida a los demás porque se creen más listos que el resto entonces podemos equivocarnos yo en algún vídeo me he equivocado y he tenido que rectificar pero hay que dar la cara ya sea entrando a la bandeja de comentarios de los periódicos digitales a debatir con las personas haciendo un canal de youtube alzando la voz cuando hay que alzarla porque yo creo que las palabras que nos arrojaban antes de egoísta neoliberal incluso facha aunque el fascismo y el capitalismo sean conceptos casi antagónicos son palabras que están ya tan prostituidas que nos lo tenemos que tomar ya con humor tenemos que atrevernos a alzar la voz porque yo creo que estamos viviendo un cambio muy grande y que la hegemonía cultural la están perdiendo los colectivistas y hay que dar la cara bueno Miguel pues me encanta acabar las entrevistas con una llamada a la acción y vaya pues cada uno en su palestra y en su lucha pues yo lo hago en mi canal y tú en el tuyo antes de que cierre no sé si quieres añadir algo a grandes rasgos yo creo que hemos abordado todos los temas que me gusta decir y también en muchos aspectos coincido con la opinión de otros entrevistados y para no ser redundante yo creo que por ahí sería suficiente pero aún así te quiero dar las gracias por haberme dado esta oportunidad de expresarme a través de tu canal y sobre todo por el magnífico trabajo que estás haciendo entrevistando a personas tan ilustres como las que has tenido en tu canal bueno pues que sepas que una de las tres personas ilustres pues también ya eres tú ya formas parte de esta pequeña familia virtual oye pues Miguel un señor de Logroño muchas gracias dejaremos tu canal esperamos que la gente si os ha gustado esta entrevista pues te deje un like en los vídeos se suscriba etcétera y quiero seguir viéndote en el futuro estoy seguro que en los próximos meses si sigues haciendo un buen trabajo como has estado haciendo tendrás mucha visibilidad oye pues si os ha gustado esta entrevista pues como siempre dejad un like podéis suscribiros dejad un comentario lo que sea y pasaros por el canal de un señor de Logroño que tiene vídeos muy cachondos oye Miguel pues muchas gracias y hasta la próxima muchas gracias chao